Oiga, atención a estos datos. Como consumidor, usted tiene derechos que deben ser respetados cuando acude, por ejemplo, a un restaurante. La Procuraduría Federal del Consumidor ha emitido una lista que deberán ser visibles para los comensales. Cuando vaya a un establecimiento, los precios deberán estar exhibidos claramente. La propina es voluntaria. Tiene derecho a recibir un comprobante de compra. Antes de consumir, revise que toda la información esté completa en el menú, incluyendo las promociones. El lugar debe cumplir con los horarios establecidos y debe recibir billetes de cualquier denominación. Además, deben ser claros en la forma de pago. Cualquier irregularidad puede reportarla en el teléfono que ve en pantalla. Es el teléfono del consumidor 556-88722.